Como no sé si ya lo habíamos dicho anteriormente, el muchacho fue derivado automáticamente desde el hospital hacia la clínica, en una clínica en Córdoba. El último parte médico lo tuvimos hoy a las 9, donde sigue en estado reservado, tiene bajo coma farmacológico y bueno, en terapia intensiva esperando su evolución. Si había salido de la carpeta asfáltica impactado contra un pino, ¿se presume que habría ocurrido? Está todo trabajando personal de policía judicial, realizando las pericias, que ni bien tenga las pericias las va a girar a la fiscalía donde se está llevando la investigación.